Ya, entonces la tarea 2, como dije antes, combina de estadística y de optimización. Ya que son, por supuesto, los temas que vimos fuertes en esta unidad. Bueno, y también, por supuesto, lo que vimos de álgebra lineal. Entonces las instrucciones generales son las mismas que las de antes. Bueno, se va a trabajar en grupos de dos. Entonces, ustedes pueden copiar este notebook, lo copian, le modifican el nombre de archivo, por supuesto, para que para mí sea más fácil saber de quién es. Nuevamente quiero que ocupen GitHub, hacen un repositorio privado, me lo comparten. Y en este caso la diferencia, eso sí, hay una sola diferencia en todas estas reglas con respecto a la tarea 1. En la tarea 1 yo les dije que me la envíen por correo, pero en realidad eso es como medio redundante, porque si ya lo tienen en GitHub yo lo puedo revisar desde ahí mismo. Así que cambié lo último que decía enviar por correo a se valorar el último commit antes de la fecha y hora de entrega. Entonces, ustedes simplemente empiezan a trabajar en la tarea y pueden trabajar en este cuadernillo o en otro cuadernillo y con scripts, con lo que ustedes quieran, pero tiene que estar todo en GitHub. O sea, para mí tiene que ser posible descargar el repositorio y correr la tarea. Tiene que ser reproducible. Y es este commit el que yo voy a evaluar. La tarea me basé en un paper. Estuve un rato cabeceándome como qué tipo de regresión podríamos hacer que fuera interesante. Y es un paper que se llama Los billonarios de Rusia. Que me pareció como medio polémico. Me gustó. Lo que hizo esta persona, Denel Treisman, en este artículo, es tratar de conectar la cantidad de billonarios de un país con los atributos económicos de ese mismo país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Y bueno, varios más. Aquí yo estoy definiendo los que vamos a usar. El Producto Interno Bruto per cápita. Y otro era la cantidad de años que el país está adherido en el GATT. Que es el General Agreement on Tariff and Trade. Que es básicamente cuánto tiempo lleva haciendo exportaciones mayores. O sea, eso también habla como del desarrollo de un país. Y bueno, otro es la población. ¿Cuánta gente tiene el país? El capital humano. Entonces, Producto Interno Bruto, población. Y esta cantidad de años en el GATT. Entonces, esta persona hizo ese estudio y entrenó un modelo para predecir la cantidad de billonarios en base a estos tres. Y se dio cuenta de que en el caso de Rusia, la cantidad de billonarios que había era mucho mayor que lo predicho. O sea, lógicamente, uno tendría a pensar que un país más desarrollado tiene más billonarios. O más millonarios. Pero eso, por supuesto, no se cumple en el caso de que haya una gran desigualdad. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay un país, que en este caso es Rusia, que es lo que encontró esta persona, que es muy desigual. Porque tiene muchos más billonarios de lo que debería. Según el modelo. O sea, ellos están obteniendo... Hay personas que están obteniendo mucho dinero a pesar de que el país en general es pobre. Entonces, ¿cómo pasa eso? Bueno, esos son problemas sociales, obviamente. Y esto no está tratando de buscar cómo resolver ese problema. Está solamente diagnosticando la situación. Y yo quiero que hagamos lo mismo. Quiero que tratemos de reproducir, o sea, ya sea comprobar o refutar los hallazgos de esta persona. ¿Ya? Y para eso yo les dejé una base de datos de 197 países, que está indexada por país y que tiene el número de billonarios, el logaritmo del PIB per cápita, el logaritmo de la población, y el GATT. Yo quiero que ocupen un modelo. Quiero que hagan... O sea, ya dije que lo que quería era modelar la cantidad de billonarios en función de los otros parámetros. Y eso es una regresión. Pero es una regresión un poco especial porque la cantidad de billonarios no es un valor continuo. ¿Ya? Entonces no podemos asumir que es gaussiano. La cantidad de billonarios es un número entero y es un conteo, es una variable no negativa. Entonces no podemos aplicar la regresión lineal silvestre común que ya vimos. Entonces aquí yo quiero que ustedes exploren lo que... La regresión de Poisson. ¿Ya? Entonces aquí yo les estoy diciendo la distribución, la probabilidad condicional de la cantidad de billonarios dados los parámetros va a seguir esta distribución que se conoce como distribución de Poisson. Donde lambda I tiene esta forma. Entonces a la regresión lineal que teníamos antes ¿Ya? O sea, los parámetros siguen siendo todos estos θ. Eso es lo que queremos encontrar. A esta regresión lineal se le aplica un exponencial y eso nos da el valor de la intensidad y la intensidad después va aquí adentro. ¿Ya? Adentro de esta expresión. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar θ0 con máxima verosimilitud. Ese es como el primer objetivo. Ajustar θ0 mediante máxima verosimilitud. Y para eso les pido que estudien y describan la distribución de Poisson. pueden mostrarlo con experimentos sintéticos. Por ejemplo muestrear muestrear la distribución de Poisson crear una cierta cantidad de muestras aleatorias con un cierto valor ver qué ocurre cuando con un cierto valor de lambda ver qué ocurre cuando el lambda es grande cuando el lambda es pequeño. La idea es escribir todo lo que puedan de la distribución de Poisson. En particular este caso cuando el lambda es grande. Luego de este estudio como más descriptivo de la distribución de Poisson que es para que se familiaricen con ella viene la parte de máxima verosimilitud. Entonces yo les digo acá aplicar el supuesto iid obtener una expresión y obtener una expresión analítica del logaritmo de la verosimilitud. Entonces eso es similar a lo que ya vimos para la regresión lineal solamente que ahora la distribución va a ser distinta y la expresión que van a obtener va a ser distinta. Luego de eso hacen lo mismo pero para la primera derivada. La primera derivada del logaritmo de la verosimilitud. Después viene la parte de implementación. Implementar el logaritmo de la verosimilitud y la derivada usando NAMPY. Después encontrar el vector óptimo usando la función minimize de SciPy Optimize entonces ahí es importante que revisen el material asíncrono de esta semana porque ahí están las instrucciones de cómo usarlo y ejemplos también. Después implementar una rutina para calcular el pseudo coeficiente de correlación porque el coeficiente de correlación el R2 que vimos es solamente para regresión lineal entonces para regresión poissoniana no existe un R pero la gente igual ocupa este pseudo pseudo coeficiente de correlación que se calcula en base al logaritmo de la verosimilitud entonces yo les pido que ocupen S y finalmente implementar una rutina de bootstrap para encontrar las distribuciones y los intervalos de confianza empíricos ¿ya? Para cada uno de estos parámetros teta y para el pseudo coeficiente de correlación entonces todo esto es implementación después vienen los resultados predecir la cantidad de billonarios usando el modelo mostrar la cantidad de billonarios predicha y real por cada continente y dar sus comentarios al respecto ¿ya? eso es importante no es como llegar y mostrar la tabla muestre las distribuciones empíricas de los parámetros eso usando bootstrap y del pseudo coeficiente de correlación y responder cuáles parámetros son significativamente distintos de cero ¿cuál es el intervalo de confianza del R cuadrado? y en base a esto ¿qué puede concluir sobre su modelo? ¿ya? si es significativo o no finalmente y el último es graficar el error entre la cantidad de billonarios que ustedes predicen y la cantidad de billonarios real mostrarla en una gráfica y con eso analizar y responder cuáles son los cinco países con mayor error cuáles países tienen un exceso de billonarios cuáles países tienen menos billonarios de lo esperado y finalmente ¿qué puede decir sobre Rusia? para ver si llegamos a la misma conclusión o no de esta persona ya hay finalmente una conclusión les pido que hagan como un comentario final de su tarea con todos los desafíos las partes todo lo que tuvieron que resolver y los principales allá y eso es básicamente la tarea yo además para que tengan también más material para revisar dejé aquí en actividades una actividad que se llama diagnóstico cáncer solución ya que es la tarea del año pasado que está resuelta o sea igual la formatí un poco porque le agregué explicaciones no es como el resultado nomás eh sino que está como explicado entonces esa tarea era hacer usar el problema del diagnóstico de cáncer para entrenar un regresor logístico y con eso clasificar clasificar los diagnósticos entre enfermos y no enfermos pero hay una parte que es similar a esta tarea que es que también les pedí que calculen la verosimilitud el logaritmo de la verosimilitud y la deriva A entonces todo eso les pido que revisen esta actividad la solución que revisen como lo resolví ya porque finalmente el procedimiento es similar entonces con eso tienen el ejemplo de la regresión lineal ahora tienen el ejemplo de la regresión logística que es una regresión es una regresión lineal que tiene una función no lineal sigmoide ya y en este caso para ustedes la tarea es bastante similar porque también tienen una regresión lineal que después pasa por un elemento que es no lineal que es la exponencial ya entonces por eso les recomiendo que le echen un vistazo bueno aquí está como está otra cosa que también les va a servir es que está la implementación en NumPy que bueno va a ser distinta para su problema pero igual es bueno que revisen esta referencia como están implementadas las funciones de costo el gradiente y como se ocupa y como estoy usando aquí SciPy Optimize Minimize para resolver el problema entonces revisen el cuadernillo de optimización y revisen también este ejemplo y con eso van a tener harto material de referencia para hacer sus tareas para hacer sus tareas